Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a grabar este video para explicar la consigna del día. Bueno, les voy a compartir pantalla. Bueno, como ven acá, tenemos la actividad del día, martes 10 de noviembre, alimentación saludable o dieta equilibrada, y hay un par de actividades, van a tener que leer los textos, y después de leer los textos van a ir respondiendo a la consigna 15, y en la consigna 16 tienen que registrar lo que comen durante tres días, como hicieron la otra vez, bueno, ahora durante tres días. Van a completar el cuadro, tienen el día 1, el día 2 y el día 3. De cada día van a anotar las cuatro comidas diarias. Entonces, por ejemplo, el almuerzo, tarta de acelga. Una vez que completan todo este cuadro, van a tener que, con los alimentos que ingieren, van a tener que pasar a la actividad 2. Tienen que completar la tabla clasificando los alimentos que consumieron de acuerdo al grupo que pertenezcan. Si consumieron un alimento más de una vez, colóquenlo en la tabla todas las veces que lo hayan consumido, según el óvalo nutricional. El óvalo nutricional lo tienen en los textos que les voy a pasar, y clasifica la comida en seis grupos. Cada grupo, según este óvalo hecho por nutricionistas, tiene que consumirse en mayor cantidad o en menor cantidad. Entonces tienen que, cada grupo, pertenece a cada grupo ciertos tipos de alimentos. En el grupo número 1 tenemos legumbres, cereales y sus derivados, grupo 2 verduras y frutas, grupo 3 leches, yogures y quesos, grupo 4 carnes, pescados y huevos, grupo 5 aceites y grasos, y grupo 6 dulces y azúcar. Si ustedes, por ejemplo, pusieron tarta de acelga, van a tener que separar los distintos alimentos que componen esta comida. Tarta de acelga se hace, por ejemplo, con masa, que la masa se hace con harina, y por ejemplo con acelga, usan acelga, cebolla, tapas morrón. Entonces, ¿cómo organizan esta información, por ejemplo, esta comida en esta tabla? Bien, por un lado, vamos a poner en el grupo 1, que forma parte, la parte de la tapa de tarta. Porque ustedes ya saben que la harina está dentro de estos grupos, es un cereal. Y después, como está hecha con distintas verduras, van a poner acelga, morrón, cebolla, lo que contenga esa tarta. Si tuviese, por ejemplo, huevo, lo pueden poner acá, huevo. Así con cada alimento. Con cada comida lo tienen que ver, qué alimentos forman esa comida. Entonces van poniendo, según en la tabla, según si es de cada grupo, la comida, el alimento, lo van poniendo, haciendo como una lista. Esa es la idea de esta actividad. Por ejemplo, si comen a la mañana tostadas, como saben que son de pan, lo van a poner acá. Porque está dentro de los cereales. Tostadas. Y así con cada alimento. Las tostadas, por ejemplo, pueden estar hechas con mermelada, con manteca, con dulce de leche, con lo que le pongan, también tienen que colocarlo en el grupo que corresponda. Por ejemplo, si las comen con dulce de leche, pueden poner en la parte dulce y azúcares, pueden poner dulce de leche. Bueno. Después hay unas preguntitas para responder cuando tengan toda esta tabla completa. Y después hay una actividad más. Cualquier duda, me preguntan. Les mando un beso enorme.